Número 1. Todos tenemos que dormir mínimo 7 horas. Solo hay un 2% que se salva. 98% de las personas tenemos que dormir mínimo 7 horas. Porque durante el sueño pasan cositas. Primera cosita que pasa. Se abre el sistema glinfático. No linfático, que todos conocemos, sino glinfático. Fue descubierto en 2015 en Estados Unidos. Sistema linfático propio del cerebro para eliminar sustancias tóxicas cuya acumulación favorecen enfermedades degenerativas como el Parkinson o la Alzheimer. Toma y aquí es durante el sueño. Durante el sueño se libera melatonina. La melatonina mucha gente cree que es solo para quedarte dormidito. La melatonina activa por la noche los genes PER1, PER2 y PER3. Los cuales evitan que haya mutaciones cancerosas. Durante el sueño el sistema parasimpático, el sistema de recuperación del cuerpo, se activa. Con lo cual los tejidos mejoran. Se libera hormona del crecimiento. Claro, decir, oye, ya no voy a seguir creciendo. No, no. Es que la hormona de crecimiento no solo sirve para crecer cuando es un niño. La hormona de crecimiento sirve para reparar los tejidos. O sea, fijaros la importancia del sueño.